Música Seguimos en 26 Directo y aquí en nuestro estudio está Diego Ángeles. Él es presidente de la organización especializada en formación de escoltas. Diego, gracias por estar con nosotros. No, por lo contrario. Vos fuiste custodio. Ahora sos presidente de la organización. ¿Qué hacen en la organización como formación de escoltas? Básicamente nos dedicamos a la formación. Si bien tenemos una gran orientación en lo que son los sistemas israelíes de protección, que son mundialmente reconocidos y es lo que más estamos desarrollando, también trabajamos con el equipo usual de Estados Unidos, desarrollando ciertas técnicas y tácticas en lo que tienen que ver con ese conocimiento. Pero básicamente nuestra organización se encarga de capacitar, hace muchísimo tiempo lo que es la parte de escoltas y trabajamos bajo la ley 12.297, que es la ley que regula el trabajo de escoltas. Y es bueno para el público saber que hay una ley, o sea nuestra, que funciona a partir del año 2007. Desde ese año nosotros estamos certificando oficialmente escoltas profesionales. Inclusive hace 15 días terminamos con la nueva certificación, o sea la certificación inicial de este año de 31 escoltas, que esa certificación la tienen gente de seguridad privada, o sea que trabaja en la parte de seguridad privada, pero también custodios que trabajan en la parte de funcionarios públicos o personal policial también. ¿Qué requisito necesita una persona para ser custodio? Me imagino que la gran mayoría formaron parte de alguna fuerza policial en algún momento, pero ¿qué se les pide? Básicamente la mayoría, primero que no tengan antecedentes penales, o sea es algo fundamental, mayores de edad, y muchos hablan de cuánto tiempo lleva formando una escolta, todo eso. En realidad es una carrera, o sea es como vos sos periodista, te recibiste pero te formás trabajando. Entonces básicamente una escolta es una carrera de vida que dura toda la vida y uno se va capacitando en todas las áreas. Entonces requiere capacitación en muchas áreas de formación. Nosotros damos cursos regulares en donde vamos haciendo a lo largo de un año diferentes tipos de capacitaciones, pero hay que capacitar a un custodio. En toda la parte de inteligencia, contrainteligencia, human, o sea todo lo que son trabajos encubiertos, tiro, manejo de grupos, o sea medicina, o sea medicina táctica, lo que tiene que ver con la parte de los auxilios. Y analizan también que no es lo mismo, ustedes me imagino que custodiarán, o harán de escoltas, empresarios, políticos, funcionarios, no sé, hasta incluso, no sé si algún deportista de repente, de élite, que venga a la Argentina. Bueno es una buena pregunta, porque cada caso es totalmente diferente. En este momento uno de nuestros instructores está haciendo el grupo de protección de un futbolista bastante importante de Uruguay, y eso requiere de un sistema, de un trabajo, y de cierto tipo de trabajos, y muchas veces un empresario de alto nivel requiere otro tipo de trabajos, un CEO que viene de una empresa en nuestro país requiere de otro tipo de trabajos. Ni imaginar un fiscal general, un fiscal federal. Y un fiscal es diferente porque no tiene una custodia privada. O sea, quizás sería importante que si uno, siendo un funcionario público, su vida se ve amenazada, recurra al medio privado de buscar sus propios recursos para poder tener seguridad, eso sería lo más lógico, ¿no? Si una persona se siente amenazada. No es el caso que ha sonado en estos últimos tiempos. Si no se le asciende... Digo, en este caso, la custodia, la custodia federal. Sí. ¿Qué accionar diferente tiene una custodia federal a un custodio privado? ¿A quién responde la custodia federal? Se supone que tiene un superior. Exacto. Bueno, ¿qué pasa cuando el superior, en realidad, se ve sobrepasado por las órdenes propias de quien debe ser custodiado? Es decir, en el caso de Nisman, las órdenes las daba Nisman, no las daba Soto. Es que justamente... ¿Cómo se hace? Estás hablando de una custodia totalmente diferente. O sea, una cosa la custodia... Pero ¿a quién responde el custodio? Yo me pongo en el lugar del custodio. A su jefe. Tengo que custodiar a Nisman. ¿Quién es su jefe? ¿Soto o Nisman? No, Soto. Soto. O sea... Pero si Nisman te manda a comprar fushi... Y es algo que siempre se debate. Nosotros hemos trabajado con gente de custodia de la embajada y a veces el embajador nos manda a comprar facturas a la esquina y el custodia tiene que ir, sacarse el armamento, sacarse todo, ir y volver. Pero nunca dejarlo desprotegido. Y todo el equipo se tiene que modificar. Una cosa, como nosotros decimos, es lo ideal, o sea, lo que se debe hacer. Y otra cosa es lo real. Bueno, ¿cuándo se pierde esa...? Por eso le digo, hay un momento en el que se rompe esa tarea de hacer lo ideal porque hay o una confianza o saben que se enoja y que hay que actuar de determinada manera. Entonces estás descuidando el objetivo o el blanco que a vos te dieron para cuidar. Claro. Vos imaginate que cuando uno tiene un objetivo a cubrir, lo primero que hace es un análisis de riesgo. Entonces, hace todas las evaluaciones previas para ver cuáles son las posibles vulnerabilidades de ese cliente. Y a partir de ahí armató un dispositivo de seguridad. Ahora, un funcionario público que destina la custodia y la destinan, es una persona que va y cumple una orden de tal hora a tal hora y básicamente Nisman no tenía una custodia específica porque de hecho es solamente cuando se iba. Yo le pongo un caso particular, estamos viendo ahí en las imágenes que ustedes tienen en el fondo, parte del interior de lo que es el edificio, casi el ingreso ya en el departamento. Si un custodio que le dijeron que esté a las once y media, recién a las dos y media se da cuenta que hay diarios en la puerta porque no le contesta la persona a la que tiene que supuestamente asistir o acompañar, no le contesta y sube y encuentra que hay diarios en la puerta. ¿Qué hace? Tocatimbre no responde, llama no responde, ¿qué se hace? Automáticamente se comunica con el jefe de seguridad. O en este caso, que es una custodia de la Policía Federal, su jefe. Entonces, a partir de ahí puede accionar. Él no puede, muchas veces uno dice, va, patea la puerta. Claro, tirá la puerta. No puede patear la puerta de un fiscal porque automáticamente el otro día te echan. O sea, es muy diferente cómo acciona una custodia y ya te digo, convengamos que los anillos de seguridad que se armaron para Nisman no son los mismos anillos que se arman para cualquier tipo de protección. Cuando usted me dice, llama a su jefe, pero en este caso, la orden del fiscal era, llamen a una de mis secretarias, no llamen a su jefe. Sí. Entonces, llamaron a una de las secretarias. Eso es lo que a mí me llama la atención. Digo, las órdenes de cómo había que custodiarlo las daba la persona custodiada, que no siempre es el que sabe, que sabe generalmente. Totalmente. O sea, uno cuando arma, o sea, asesora, uno es una continua negociación, ¿no? Uno asesora en lo que sea lo mejor. Lo que pasa es que ya les digo, o sea, particularmente... Así que a la gente le molesta, le debe resultar molesto. Sí, nosotros a veces, o sea, nosotros no podemos trabajar con un anillo de seguridad primaria si no tenemos distancia de... Igual digo, hay una distancia segura y protegida. Una cosa es ser un empresario, en el caso de usted como presidente de la organización, un empresario que paga el servicio de la custodia. Y otra cosa es una custodia que el gobierno, el Poder Ejecutivo o el Ministerio Público Fiscal le concede obligatoriamente, en realidad, lo ve como obligatorio para cuidar... No, 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 la responsabilidad es igual y la gente que trabaja es de primera línea y son profesionales. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuáles son las órdenes del servicio. Nosotros trabajamos con... y hemos capacitado a la Secretaría del Ministerio de Justicia de Protección de Personas y ellos trabajan impecable, inclusive cuando hay personas protegidas para cuidar, capaz que el custodia está seis meses viviendo con la persona. Pero ante un protegido reticente... O sea, cuando la persona tiene un atentado, está conviviendo con la persona. Pero digo, ante un protegido reticente, un protegido que dice, no vengan hoy, vengan mañana o déjenme libre esta zona. Y expone el horario en el que tienen que ir. Quiero organizar él, digamos, ¿no? Yo particularmente eso sucede, particularmente lo que veo en este caso en particular, o sea, sin meternos mucho, ¿no? Porque estamos hablando de algo que se está siendo investigado y que hay mucho revuelo y que cada uno da su opinión, ¿no? Mucha gente opinando sin realmente conocer o hablar directamente con las fuentes. A mí me llama la atención que una persona que realmente su vida está en riesgo, no... No quiera la seguridad ahí. Exacto. Eso no es algo que sea... Normal. No. No, porque nosotros continuamente nos piden seguridad de varios lados y automáticamente personas que tienen ciertos recursos, lo primero que hace es armarte un dispositivo de seguridad. Es decir, si el mismo fiscal le está diciendo a Diego Lago Marcino, necesito un arma porque tengo miedo, porque me dijeron que hasta desconfíe mi custodia, ese es otro punto también. La custodia uno puede desconfiar siempre. De hecho, hasta nosotros cuando armamos, o sea, nosotros cuando armamos paquetes de servicios, dentro de los paquetes de servicios hacemos ambientales a nuestra misma gente. O sea, lo recomiendo, o sea, dentro de los costos, si vos vas a tener una custodia a largo plazo, cada seis meses hacer un ambiental a la misma gente. Bueno, esto es lo que a mí me llamaba la atención, si a veces el exceso de confianza con la custodia no va en perjuicio de lo que es proteger a la persona. En el caso de Benítez, hacía 15 años que trabajaba casi con el fiscal. Ya llega un momento que la confianza es andá a comprarme el diario, vení mañana, se descuida el rol esencial que era cuidar al fiscal. Ahí estamos hablando de algo muy puntual, ¿no? Pero en realidad muchas veces la custodia va cambiando, no es siempre la misma persona. Él hablaba de Benítez cuando cualquiera que estaba custodiando era Benítez. O sea, la custodia continuamente va cambiando, no es que hay una persona destinada oficialmente para una persona, eso dura un periodo de tiempo. Claro, eso le voy a decir, porque hay un caso concreto que sí, que este chofer parece que era siempre el mismo, puede ser que los otros se hayan rotado, pero hay un caso particular que era casi como un amigo, parecía, que era el que le consulta después, que quiere comprar un arma. Digo, hay como una confianza que me parece que hace que se diluya ese rol, esa distancia de, aunque a usted no le guste, yo voy a estar parado acá. Uno de los principios básicos nuestros es la distancia, o sea, mantener siempre la distancia y trabajar. Nosotros decimos algo, no brindamos comodidad, sino seguridad. Es así. Después, yo hablé al principio de la negociación, ¿no? Por supuesto que uno va a contar con todos los medios, como hablé al principio. Básicamente, uno lo que hace es anticipa y previene todo tipo de situaciones. Para eso tiene que haber un análisis de riego y ver con todo lo que cuenta. Acá estamos hablando de cámaras que no funcionaban hace un año. Eso le voy a preguntar. O sea, llama la atención. Lo tiene que chequear usted. Digo, llegan a esas torres, las torres no andan, la mitad de las cámaras no andan. A ustedes los pusieron, los obligaron a que tienen que custodiar ahí a una persona y le dicen, no, puertas adentro tenemos todas estas cámaras. Estas cámaras no andan. Primero, uno lo que hace es, por supuesto, juntarse con el jefe de seguridad del edificio y chequear absolutamente todo. Pero yo digo, una cosa es hablar de lo que es la seguridad privada o un testigo protegido. Y otra cosa es algo que tiene que ver con un sistema oficial, donde ya por ahí no tienen acceso o no tienen a veces la dinámica. No es lo mismo. Por eso muchas veces no se puede, con la misma varita, mostrar algo que lo otro. Si uno quiere ver un sistema de cámaras, es fácil. O sea, hoy con la tecnología que hay, nosotros mismos trabajamos con empresas que una cámara no funciona y en el momento, al segundo, está llegando un correo a la central de que esa cámara dejó de funcionar, un mensaje de texto al jefe de custodia de que esa cámara dejó de funcionar. Y si muchas veces el mismo dueño quiere saber si una cámara no funciona, quiero yo saber. Y le llega el mensaje de texto en el momento. Con la gravedad del caso, la custodia que tenía Alberto Nisman debió haber sabido que las cámaras de seguridad no funcionaban todas en plenitud. O por lo menos haberlo informado. Y con esa información brindará una seguridad un poco más exactiva. Bueno, sabiendo algunas cosas, sabe que en Puerto Madero muchas cámaras no funcionan. A veces a la gente no le importa que sepan ni sentirse vigilados. O sea, a veces que no funciona cámara es algo intencional. Hay mucha gente que no le importa que vean cuándo vengo, cuándo voy. Y si algo a veces no está, no es a veces por emergencia. Bueno, ¿qué hace usted? Le asignan la custodia de un fiscal y usted llega a ver dónde vive el fiscal. Bueno, hace todo este estudio ambiental y demás. ¿Con qué cámaras contamos para poder observar la gente que ingresa y demás? No, mire, las del ascensor de servicio no, las de las escaleras no están. ¿Qué hace usted? Ah, bueno, eso es una buena pregunta. En un protocolo normal, uno lo que hace, como yo dije, hace primero toda una evaluación de riesgo de edilicia. Entonces, ahí va a ver, primero, cuáles son los lugares para posibles ataques. O sea, cuáles son los lugares más difíciles y más complicados. Y va a depender de cuántos recursos cuento. O sea, qué cantidad de personal tengo. Para ver cómo cubrir todos esos lugares. Primero una reunión con el jefe de seguridad de edificio para ver las cámaras, cómo funcionan, cómo están. Porque eso a mí me va a ayudar. Pero además me imagino que usted tiene que informar a su superior y decirle, estoy protegiendo, estoy cubriendo este destino que ustedes me dieron, pero sepan que tengo esta cuenta con estas fallas. Uno cuando dice, nosotros estamos haciendo análisis de riesgo de un municipio, ¿no? Estamos trabajando en el municipio y en mi ciudad. Y de hecho estamos armando la capacitación y todo eso. O sea, lo primero que armamos es todo, mira, esto no funciona, esto no funciona. Esta calle está protegida. Exacto. Bueno, pero hasta tanto brindan custodia o brindarían custodia. Y uno va atrás. No queda otra. Nosotros hay custodias que no hemos aceptado. Bajo esas condiciones no, por el nivel de riesgo. Claro. Uno lo que hace es evaluar el nivel de riesgo. O sea, hay que ver si realmente tenemos las condiciones para poder enfrentar o no ese tipo de situación. O sea, un custodia no es Superman. No es que uno va, así yo voy. O sea, siempre, siempre uno dentro de la protección sabe que si alguien quiere matar a la persona lo va a hacer. Está bien, pero a mí me llama poderosamente la atención que a la casa se ingrese después de las 10 y media de la noche, cuando desde las 11 y media de la mañana el fiscal les había dicho que los vengan a buscar. Fueron a buscar a la madre, llamaron a la secretaria. Nadie entra al departamento. Rompan la puerta y entran. Es increíble. Bueno, ahí digo, planteás que la clave está en que, como mínimo, el custodio tiene que llamar a su jefe, a su superior. Lo raro es, como dice Graciana, que pasan tantas horas habiéndole avisado. Bueno, muchas veces hay que ver cómo es cada sistema en particular, porque ya te digo, una cosa es uno hablar sobre lo que uno diseña un plan de seguridad y arma lo que es un anillo de alta protección para un CEO, por ejemplo. Y otra cosa es cuáles son las condiciones internas de este caso en particular. Quizás el acuerdo que tenían con Nismas es que él no quería, o sea, yo me tocás, venís. Si no estoy, no vengas. Y uno que está trabajando tiene que respetar las reglas. Por eso es diferente, yo digo, es diferente. Uno puede evaluar cualquier servicio de protección y otra cosa es un caso fiscal, de la protección de un fiscal y cuáles eran los aportes internos que ellos tenían. Que eso no se conoce, o sea, no hay un aviso oficial que decía que usted tenía que hacer esto, esto, esto. ¿Cómo hay proceder? No, no hay un protocolo que se haya dado oficial, me refiero yo, ¿no? Entonces no podemos atacar a la custodia, decir, no hizo esto, no hizo esto. Por sentido común uno lo puede decir, pero por sentido común va a depender de la situación. Diego, gracias. No, por favor. Ahora nosotros seguimos con lo más importante.